hola compañero bienvenido a este nuevo vídeo vamos a ver esta vez el temporizador off delay recuerda que ya tengo un vídeo sobre el on delay lo puedes ver precisamente en este link y vamos ahora si quieres compararlo con el off delay pues puedes empezar a ver el on delay ahí y ahora vamos a ver el off delay entonces vamos a empezar agregando aquí el temporizador tenemos el temporizador recuerda el día de ayer vimos perdón el último vídeo vimos el on delay y ahora vamos a ver el off delay entonces primero vamos a irnos al control tags para analizar la estructura de esta tag y vamos a agregar un temporizador con el nombre temporizador tipo timer entonces la estructura timer vamos a analizarla entonces el temporizador o la estructura timer tiene los mismos elementos que el temporizador on delay recuerda que lo que es la diferencia aquí entre el ton y el top no es la estructura sino que es la instrucción entonces básicamente todas las instrucciones de temporizador o de timers utilizan la misma estructura la diferencia es cómo se comportan cada laguna de las tags de la estructura entonces aquí en este caso en el estudio 5000 y el rceloic 5000 tenemos tres que es el ton el top y el rto entonces entonces vamos a ver cómo se comportan esto vamos a dar un breve repaso te recuerdo que el preset es el tiempo que va a estar contando el temporizador el acc es el acumulado hasta donde va en estos momentos el enable es cuando está activado el el timer y el tt y el dn son los que cambian son los principales cambios entre cada uno de estos temporizadores entonces vamos a analizarlos todos estos tres principalmente estos dos pues es prácticamente lo mismo entonces aquí vamos a agregar una tag que se va a llamar debug y vamos a declararla como tipo bull y acá pues ya tenemos nuestra tag que se llama temporizador y vamos a darle un preset de dos segundos y listo entonces vamos a ensamblar ya tenemos el temporizador aquí y vamos a agregar las tres líneas que agregamos en el on delay para analizar la situación tenemos tres y vamos a agregar aquí uno que se va a llamar temporizador punto en el bol este va a activar al en el y bueno vamos a copiar y pegar más rápido y aquí va a ser el tt y va a activar el timer time vamos a declararlo y este va a ser el dn que va a activar el don aquí no importa el nombre simplemente es para ahorita hacer un tren y analizarlo entonces vamos a ver rápidamente aquí que alcanzamos a ver primero voy a activar el debug antes de alcanzar el preset ¿qué sucede? lo activo y lo desactivo entonces ¿qué pasó? primero que nada cuando presiono el debug instantáneamente obviamente se activa el enable ¿no? eso es normal porque estamos activando el temporizador pero también instantáneamente el dn se activa eso es algo totalmente diferente al on delay que se activaba hasta que alcanzábamos el tiempo entonces primero vamos a activar ahora el enable y alejarlo entonces aquí ¿qué pasa? instantáneamente se activa el enable y el dn entonces así es como funciona el off delay el off delay no nos interesa cuando se activa a diferencia del on delay que como su nombre lo dice cuando es on o cuando se activa el on delay es cuando está contando aquí el off delay no, lo activamos y como podrás observar el acumulado no avanza ¿por qué? porque no nos interesa cuando se activa, no nos interesa cuando se desactiva entonces por eso está el dn hecho que nos indica que ya está y el enable obviamente aquí va a depender de la marca de PLC, Mitsubishi o no sé, Siemens algunos el off delay es diferente o tienen diferentes off delay en este caso en alembradley solamente tenemos este y funciona de esta manera entonces repito, se activa el enable al instante y el dn al instante y cuando lo desactivo, cuando se desactiva el temporizador es cuando empieza a contar y también obviamente recuerda que el tt es cuando está contando, es cuando está activo entonces una vez que lo desactive, el enable se desactiva y se activa el tt el enable se desactiva porque ya no está activado la instrucción y el tt se activa porque está contando el temporizador y el dn se mantiene encendido y se apaga hasta que el contador termina de contar vamos a verlo, entonces aquí lo apago, se apagó el enable, se enciende el tt, está contando y cuando termina de contar se apaga el dn entonces así es como funciona un temporizador off delay y vamos a analizarlo en el trend, damos clic derecho aquí, trend vamos a darle stop y vamos a agregar los otros dos tenemos enable, tenemos el timer time y tenemos el done vamos a aplicar, ok, clic derecho, vamos a agregar aquí, vamos a modificar un poco hasta el 3 2 y en x vamos a ponerle unos 20 segundos es así, run y está todo en cero ahorita y ahora vamos a grabar un poco aquí primero vamos a activarlo entonces está todo activo lo desactivo y empieza el tt y al final el dn se apaga entonces eso es todo lo que necesitamos vamos a darle stop a ver bueno aquí vamos a cambiar las propiedades para que se vea mejor y lo vamos a volver a hacer aquí es desde menos 1 a 2 para que se vea mejor bueno, de hecho aquí se quedó grabado muy bien, entonces vamos a ver cada uno de las partes o de los eventos que sucedieron aquí primero que nada pues aquí estamos en puro ceros y vamos a ver que sucedió aquí pues que es lo que pasó cuando yo presioné o cuando activé el debut lo primero que sucede es que se activan el done y el enable al mismo tiempo es el primer evento después aquí nos mantenemos hasta que sucede esto cuando desactivo el debut instantáneamente se apaga el enable y se enciende el timer time y el done sigue encendido entonces así nos vamos todo sigue igual hasta que pasan los dos segundos y que sucede se apaga el timer time y se apaga el done entonces esa sería la secuencia o los eventos que suceden en un temporizador off delay recuerda que lo importante aquí es que aprendas a utilizarlos de forma eficiente y como se hace eso pues practicando resolviendo problemas solucionando problemas o sistemas poco a poco mientras más tiempo le dediques a resolver problemas pues mejor te vas a hacer resolviendo utilizando estas instrucciones y eligiendo la más adecuada es imposible que simplemente con un tutorial se te enseñe o aprendas cómo utilizar los temporizadores al 100% esto depende de ti y de cuánto tiempo le dediques entonces esto sería todo por hoy voy a seguir ayudándote con más instrucciones espero te haya gustado recuerda no olvides darle like y compartir esto me ayuda muchísimo para seguir haciendo estos tutoriales para ti y pues no me queda más que despedirme y nos vemos en el siguiente video compañero un saludo